Jamás nadie pensó que podría sobrevivir Un chico solitario creciendo por ahí Se encerró en un sueño para no dejarse ir Para verlo crecer y llegar a sonreír Tan solo quiero yo salir del mundo hoy Porque toda la gente tiene veneno en el corazón Tan solo quiero yo salir del mundo hoy Porque toda la gente tiene veneno en el corazón Haciendo amistad con gente sin hogar Situaciones extrañas, personajes de olvidar Hay peligro en cada esquina, pero me siento bien Camino por la vida despidiéndome de ayer Tan solo quiero yo salir del mundo hoy Porque toda la gente tiene veneno en el corazón Tan solo quiero yo salir del mundo hoy Porque toda la gente tiene veneno en el corazón Veneno en el corazón Veneno en el corazón Sabemos en la vida hay un precio por pagar Lo escribieron los poetas De manera visceral Hay tanta confusión en las miradas Nada que obtengas fácil sobrevivirá Tan solo quiero yo salir del mundo hoy Tan solo quiero yo salir del mundo hoy Porque toda la gente tiene veneno en el corazón Tan solo quiero yo salir del mundo hoy Porque toda la gente tiene veneno en el corazón Tan solo quiero yo salir del mundo hoy Porque toda la gente tiene veneno en el corazón Veneno en el corazón Penedo en el corazón En el corazón Penedo en el corazón